Wetter El tiempo Revisamos el pronóstico del tiempo antes de salir. Sonnig Soleado Es un día soleado, perfecto para jugar afuera. Regen Lluvia Necesitamos un paraguas porque está llorando. El cielo está nublado y podría llover pronto. Durante una tormenta puede haber truenos y relámpagos. El viento El viento está soplando las hojas de los árboles. Schnee Nieve Cuando hace frío, cae la nieve y podemos construir muñecos de nieve. Temperatura Temperatura La temperatura de hoy es muy caliente. Proyecto 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 Lleva un paraguas para mantenerte seco cuando llueve. Regen Regen Impermeable Trague un regenmantel para mantenerte seco durante una lluvia. Torre El trueno hace un ruido fuerte durante una tormenta Relámpago El relámpago ilumina el cielo durante una tormenta eléctrica. Granizo Las piedras de granizo son pequeñas bolas de hielo durante una tormenta. Niebla La niebla puede dificultar la visión por la mañana. Tornado Un tornado es un viento muy fuerte y peligroso. Blizzard Ventisca Una ventisca trae nieve pesada y fuertes vientos. Hezcal Helado Es es hezcalde draußen, also zie warme Kleidung an. Hace mucho frío afuera, así que abrígate con ropa caliente. Nebla 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 La neblina es como gotas de agua muy pequeñas en el aire. Sonnenaufgang Amanecer Amanecer Los colores en el cielo durante el atardecer son hermosos. Thermometer Thermometer Thermmetro Un thermometer mide la temperatura. Regenbogen Arco iris Arco iris Nach dem Regen, erscheint ein farbenfroher Regenbogen. Desde la lluvia, aparece un arco iris colorido. Hitze Calor Die hitze macht es ein guter Tag vor dem Pool. El calor hace que sea un buen día para la piscina. Jahreszeit Stazin Winter Winter Es una Jahreszeit, cuando es kalt y schneit. El invierno es un Stazin en la que hace frío y nieve.